No llores por un vó, si te vengas sola yo te rob, te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos. No llores por un vó, si te vengas sola yo te rob, te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos. La, 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 no llores muñeca. El exclusivo de Coro Urbano.com La, 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 mami no más lágrimas, mi amores en la calle siempre hay de más. Es bobo lo sé, lo imaginé, mi mente pensando cuando la podré tener a usted. Él es un veo veo, yo solo veo veo como te pierdes en deseo. Deja que el solete esté en mi cama, que la luna sepa que estás aquí, sin hablar de amor ni de esas cosas raras. Tú eres libre así que vuela mami. Deja que el solete esté en mi cama, que la luna sepa que estás aquí, sin hablar de amor ni de esas cosas raras. Tú eres libre así que vuela mami. La, 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 no llores muñeca. Y vamo' pa' la discoteca mami. La, 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 yeah. Mami no más lágrimas, mi amores en la calle siempre hay de más. Bailando, así te quiero ver, mi vida, olvídate de él. Mami no más lágrimas, mi amores en la calle siempre hay de más. Bailando, así te quiero ver, mi vida, olvídate de él. Mami no más lágrimas, mi amores en la calle siempre hay de más. Bailando, la, 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 no llores muñeca. La, 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 la Mami no más lágrimas De amores en las calles siempre hay de más J Balvin, man What up, my jeans Sky rompiendo Papa Moustie Bull N, Infinity Music Deja que el sol te descorte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela mami Deja que el sol te descorte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela mami Let's go